Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método. Hoy vamos a explorar el origen común de algunos de los peores virus de la historia. Imaginaos un club en el que tenemos al nuevo COVID-19, pero también al virus del SIDA, el del SARS, el Ébola, hasta el del sarampión. ¿Cómo se llamaría este club? Zoonosis. Palabro, soy el primero en admitirlo, pero si le das una vuelta etimológica, tiene su sentido. Viene del griego zoos, animal, nosos, enfermedad. Blanco y en botella. Bueno, se trata de enfermedades que empezaron en otras especies animales y luego han llegado hasta nosotros. Ahora vamos a hablar con una mujer que lidera un laboratorio en la prestigiosa Universidad de Cambridge, donde lleva, por cierto, años investigando patógenos, incluidos los coronavirus. Nerea, entiendo que hay muchos virus, muchas enfermedades zoonóticas, pero ¿por qué unos causan epidemias y otros no? Necesitamos, por un lado, que sean virus que se puedan transmitir relativamente bien, que tengan unos periodos de incubación relativamente largos, con unos síntomas no especialmente patentes durante el periodo de transmisión y cuya mortalidad no sea muy alta. Y esto es como la bomba de relojería perfecta para una pandemia. Y esto es lo que ocurre ahora mismo, por ejemplo, con el SARS coronavirus 2. ¿De este tipo de enfermedades hay muchas más nuevas o simplemente es que estamos mucho mejor informados? Uno de los graves problemas que acentúan este tipo de zoonosis, por ejemplo, es que el ser humano se está metiendo en ecosistemas en los que no debería estar. Cuando se produce la deforestación del Amazonas o de selvas ecuatoriales en África, nos estamos metiendo en ecosistemas y nos estamos exponiendo animales a los que antes no nos hemos expuesto. Por lo tanto, si ellos portan virus que nos podrían potencialmente infectar, vamos a estar expuestos a algo que antes no sabíamos ni siquiera que existía y para lo cual no tenemos inmunidad. Con lo cual, si salta a nosotros, es bastante probable que nos acabe matando. ¿Sabéis? Lo que me gustaría de verdad saber es qué hace que estos virus puedan infectarnos con tanta eficiencia y por qué, sobre todo, no logramos defendernos de ellos mejor y para siempre. Vamos a hablar ahora con un virólogo, neoyorquino por cierto, que además fue compañero de carrera cuando yo tenía esta pintaza. Venga, vamos a ello. Buenas, Carlas. Oye, así muy breve, ¿qué clase de ser vivo es un virus? El virus no es un ser vivo, es un fallo en Matrix. Ok, fallo en Matrix, me lo apunto. Pero no todos los fallos en Matrix causan una enfermedad severa, ¿no? Pues sí, los virus tienden a estar siempre en organismos donde no se ponen enfermos. Porque si el virus tiene alguna función o alguna cosa que le hace mover, es que quiere replicarse. Por lo tanto, si un virus es muy mortífero, no se puede replicar. Porque si el huésped se muere, pues el virus tampoco puede replicar. En los casos donde vemos una pandemia, es cuando el virus ha salido de su norma, ha ido a colonizar otro organismo, a infectar otro organismo que no es el suyo habitual. Y entonces es cuando el virus empieza a provocar toda esa enfermedad. Hace poco estaba reunido con un colaborador que vino al hospital y él hacía un estudio y decía que los murciélagos pueden tener alrededor de 40.000 distintos tipos de virus. Y conocemos muy pocos. Los murciélagos tienen una reputación bastante, bastante mala. Lo cual no es sorprendente, teniendo en cuenta la cantidad de patógenos que transportan y que pueden infectar a los humanos. Rabia, Nipa, Gendra, Ebola, Marburg, por poner un ejemplo. ¿Por qué tienen tantos virus y tan duros? Bueno, pues porque viven en grupos muy grandes, dando muchas oportunidades a los patógenos de propagarse de uno a otro. Ah, y un detalle genial. Mirad, cuando vuelan, la temperatura interna de un murciélago aumenta hasta alrededor de los 40 grados centígrados. Una temperatura que mataría a casi cualquier virus, ciertamente a los humanos. Salvo, claro, está a los más resistentes. Y desafortunadamente, eso significa que la fiebre humana, pues, ¿cómo decirlo? No les hace ni cosquillas. Bueno, a ver, esto va de animales, ¿no? Pues nada mejor ahora, yo creo, para redondear este pastel, para ponerle la guinda, que conectar con un catedrático de sanidad animal. Vamos a llamar a Víctor Briones. Víctor, en nuestra relación con los animales y la aparición de zoonosis, como el COVID-19, ¿qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo mal? Yo no lo enfocaría en relación a bien o a mal. Lo que lo enfocaría sería, seguramente, y creo que es más correcto desde un punto de vista incluso evolutivo, es qué hacemos ahora que les favorece o que les dificulta y qué se hacía antes. Y en la actualidad, pues nosotros tenemos un sistema de alimentación en los países occidentales que nos facilita la aparición de ciertos brotes asociados a la centralización en la manipulación de los alimentos y después a una amplia distribución. ¿Qué? ¿Todos becanos y lo arreglamos? No, por Dios. A ver, pero hombre, al menos algo habrá que hacer con esos mercados vivos o húmedos, como los llamabas, ¿no?, donde se supone que todo empezó. Bueno, los mercados vivos, los mercados húmedos del sudeste asiático son un atractivo turístico de primer orden. Este tipo de mercados son una pesadilla para cualquier persona que se dedique a seguridad alimentaria, porque allí hay animales vivos compartiendo espacio con lugares donde se están troceando a otros. Es decir, que estamos poniendo en contacto seres vivos muy estresados que proceden de puntos geográficos muy alejados y los estamos haciendo coincidir. Es el sueño de un patógeno para saltar de un individuo a otro. Por esa razón, estos mercados seguramente serán los primeros en sufrir consecuencias desde el punto de vista normativo después de que esta epidemia termine. Los virus llevan desde la noche de los tiempos saltando entre especies, aunque claramente hay algunas más propensas que otras, como los murciélagos y su particular biología. Aún así, está claro que si no ponemos de nuestra parte episodios como el del SARS, el MERS o ahora el COVID, seguro se van a repetir y es que nada puede contra la evolución de Darwin. Parece razonable sacrificar unas cuantas fotos de Instagram y renunciar a los mercados vivos y, sobre todo, darle algo de presupuesto a los científicos para que patrullen las fronteras víricas del planeta y, de paso, nos mantengan protegidos. Nos vemos en el siguiente episodio.